El Ministerio de Educación denunció esta semana que la Corporación Universitaria Ideas carecía del permiso para ofrecer la carrera de derecho fuera de su sede, y mucho menos en prisiones del país. Sin la autorización del Ministerio de Educación Nacional para ofertar dicho programa en el centro carcelario. El gobierno le pidió al Consejo Superior de la Judicatura suspender la entrega de las tarjetas profesionales de los 22 egresados de esa institución, que pagaron cerca de 26 millones de pesos por ocho semestres. Cada uno de ellos pagó 3 millones 225 mil pesos aproximadamente por cada semestre. El periódico El Tiempo reveló que 11 de los estudiantes son ex paramilitares, entre quienes están Eduard Cobos, alias Diego Vecino, y Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila, quienes obtuvieron el presunto título de abogado. La Corporación Universitaria de Colombia Ideas fue fundada por el excongresista Jairo de Jesús Tapia Sospina, de Cambio Radical, quien es abogado de su propia institución educativa, según él mismo dice. Tapia Sospina es hermano de alias Techo, un narcotraficante paisa cuya amistad con José Obdulo Gaviria es pública, que se hizo popular por la conversación que tuvo con alias Job cuando éste visitó la casa de Nariño para el montaje del DAS contra la Corte Suprema. La Corporación Universitaria de Colombia Ideas